Estoy hasta las pelotas de tanto ofendido con el press gamba y su madre. Cago en la leche. A ver, vamos a ver. Como ya habéis visto en la carátula, hoy os voy a presentar un nuevo movimiento. Para todo el que esté ofendido con el press de gamba, pues a partir de ahora si quiere le puedo llamar press sin press. Hacia el final del vídeo es donde os voy a hacer la demostración de lo que consideramos que es un press sin press. Os voy a intentar explicar bien toda la técnica, todo su funcionamiento. Bueno, en verdad no estoy enfadado. Lo que pasa que me han dicho, tío, es que te tienes que enfadar en algún vídeo tipo desahogo. Es que ya... Pues de ese estilo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hoy vais a ver al Bilbo menos humilde de todo el canal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, os lo agradezco mucho. No me considero humilde ni mucho menos, pero os agradezco mucho, ¿no? Y siempre me estáis diciendo que tengo mucha humildad. En verdad, no creo que sea eso. Simplemente creo que lo que sobra muchísimo en YouTube y, bueno, y en todos los lados es demasiada prepotencia. Vamos a ver, sobre todo en canales fitness. Vamos a ver, no, no. No sois médicos ni catedráticos ni habéis descubierto la penicilina. No estáis salvando el mundo, ¿vale? Estáis dando consejos sobre fitness. Algo estético y para ponerte en forma. Jolines, que parece alguno que ha descubierto, no sé, la pólvora. Pues no. Aquí hay que ser... Hay que ser más humilde. O sea, no es que... No es porque la gente tiene que ser más humilde. La gente... La gente es normal. Los que os pasáis de prepotentes sois el resto. Y por eso dejáis a un nivel lo que se considera ser humilde en Internet, pues que salgo yo aquí y a alguno les sorprende lo humilde que soy. ¿Humilde? Pero si no hago más que hacer demostraciones aquí de lo que soy capaz y de lo que no. O sea, que humildad poca. Pero hoy vais a conocer todavía el Bilbo menos humilde. Vale. Joder. Me pongo a hablar, arranco. Esto es el Red Bull. No, que me he tomado. El Red Bull es malo. A lo que vamos. En este canal siempre soltamos coñas. Vale. El press de gamba... Tengo amigos que hacen press de gamba. Y cuando digo que hacen aquí un press de gamba y... Joder, que van a meter la cabeza dentro del culo. Se lo puedo decir a ellos tranquilamente. Igual que ellos me dicen a mí otras coñas y nos llevamos súper bien. Porque en este canal lo que tenemos es buen rollo todos. Que somos cuarenta y... ¿Cuántos? Cuarenta y cuatro mil suscriptores ya. Y simplemente hay dos pelagatos que salen ofendidos por ahí. Seguramente ni sean seguidores ni necesitemos que estén aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hay que aguantarlos. Y de vez en cuando viene bien. Porque así... Me dan otro puntillo de vista y me hacen pensar y dan un poquillo de vueltas a las cosas. No me refiero, por ejemplo, a la gente que ha dado su opinión en el anterior vídeo sobre el peso muerto sumo. Que tenían problemas de espalda y haciendo peso muerto sumo, pues están mucho mejor. Pues perfecto. Es algo que no lo he acabado de explicar bien en el anterior vídeo. Y bueno, ya he fijado algunos de los comentarios y todo para que haya gente que lo pueda ver y que vea su punto de vista. Y que es tan válido como cualquier otro. Bueno, aquí doy siempre mi opinión en este canal. Mi opinión la doy gratis, os la doy para todos vosotros. ¿Por qué digo que vais a conocer al Bilbo menos humilde? Bueno, pues porque los consejos sobre press de banca, cuando os estoy diciendo que un ejercicio como el press de gamba no es bueno, en verdad me refiero a que es una puta mierda. O sea, no sirve absolutamente para nada más que para sumar kilos. Para que suban los puntos en la clasificación. Como ejercicio es una mierda. Una mierda pinchada en un palo. Y os lo digo así de claro. ¿Y por qué digo que soy ahora un poco press potente? Bueno, pues porque desde que llevo aquí haciendo press de banca, soy campeón de España. Es que no sabría ni deciros cuántas veces he sido. Campeón de España absoluto. ¿Vale? En la AEP, por debajo de la YPF que está ahí de la EPF. Campeón de España absoluto significa que de todas las categorías, de todos los pesos, he ganado yo. Y lleva siendo así un montonazo de años. Parece mentira que un fontanero, con un método de entrenamiento propio y con una banca normal y plana, estoy dejando en evidencia a tantísimo científico y es a lo que os venía a decir antes. A esa gente tan prepotente que creen que tienen la razón absoluta. ¿Vale? Pues hoy soy ese. Soy el Bilbo prepotente. Venga, vamos a decir un número porque seguramente me queda hasta corto. Nueve veces campeón de España absoluto. Campeón de Europa. Cuando hablo sobre el presgamba, cuando hablo sobre un ejercicio aquí en la banca, un accesorio, cualquier cosa, yo creo que en vez de venir a criticar, podíais tomar un poquito de notas. Porque por debajo de mí, en España, hay así de presgambistas, hay así de entrenadores, de científicos, hay así de un montón de gente que quiere tirar kilos aquí y no puede. Así que aquí estoy, Bilbo, el que sigue ganando todos los campeonatos. Muy bien. Cuando os doy un consejo, os los doy desde aquí, desde esta posición. ¿Vale? Vuelvo a repetir, campeón de Europa 2018. ¿Sabéis cuántos tíos retorciéndose en la banca quedaron por debajo mío? Pues un montón. Sí, es verdad que a puntos Wix de otra categoría, algún presgambista me ganó, además me metió puntos a saco. Pero bueno, a lo que voy. En mi categoría he sido campeón de Europa. Así que cuando me refiero a estas cosas, cuando os doy consejos sobre ejercicios, sobre accesorios y demás, no lo hago porque... Oh, es que... Vale, sí, es que ese me ha ganado porque, claro, hace pres de gamba. Y por eso critico el pres de gamba. No, me importa un cojón que haga pres de gamba porque no me gana. Porque hace pres de gamba y le sigo metiendo 40 kilos en el total, en la banca. Así que no... Cuando estoy hablando del pres de gamba y digo que es una mierda como ejercicio, no lo digo por envidia porque no me pueda doblar y meterle 80 o 90 kilos más. Simplemente lo hago porque os aconsejo como en el resto de las cosas. Es un ejercicio malo. Os puede llevar a una lesión. Os va a llevar a un estancamiento seguro en vuestra progresión de fuerza o de hipertrofia. Por eso lo hago. Vale. Normalmente lo suelo hacer con un poquito de humor. Ya siento que todo el mundo no lo pilléis. Pero lo dicho. La gente que os veáis ofendida por estos vídeos, que ya os digo que tengo grandes amigos que hacen pres de gamba y no pasa nada. Y yo, mira qué patas de pollo tengo y aquí estoy y sigo aguantando el chaparrón. Y cuando me veo, me dicen, ¿qué? ¿No vas a hacer pierna? ¿Por qué? Ya te llegan al suelo, ¿eh? ¡Ay, pájaro! Y yo, pues bueno, ¿y qué? Pues son bromas. Y no faltamos el respeto al nadie. Pero es que hay gente que cree que le estoy faltando al respeto por decir que un ejercicio es malo. ¿Pero acaso has inventado tú el pres de gamba? No, simplemente estás imitando a otra persona que los sacó para aprovecharse de unas reglas de competición. Así que no entiendo el que nadie se ofenda. No lo entiendo. Pero os lo repito. Toda esa gente sin sentido del humor en este canal sobra. No quiero decir que haya que pillarlas todas al vuelo porque el primer torpe soy yo que muchas veces contesto algo y me dicen, tío, que era un comentario irónico. Y digo, ah, vale. Ni que tengáis miedo para comentar lo que queráis. Pero hay gente que se le nota muchísimo ese desprecio y esa mala leche. Y bueno, aún así os lo agradezco porque es un comentario más. Es una visualización más. Cuando os contesto, volvéis a visualizar el vídeo otra vez para volver a comentar. Lo dicho, no sois bienvenidos en este canal. Aquí en este canal se viene a aportar vuestro organito de arena a cada uno en lo que podáis. Si habéis mejorado o no. Si creéis que en un ejercicio se puede hacer tal cosa o lo que sea. Pero no se viene a dar por el culo. Bueno, pues sin enrollarme mucho más. ¿Os he dicho que llevo ganando una década el campeonato de España de press blanca? Sí, vale. ¿Y que he sido campeón de Europa? Sí, bueno. A lo que no os lo queréis, mi esfuerzo me ha costado, pero también me ha costado mi dinero. Porque anda que no es caro competir. Bueno, a lo que vamos. Sin más dilación, os dejo con el press sin press. Se prepara Jesús Varela Boicochea. 230 kilos en bala. ¡Para lista! ¡Vamos, Jesús! Pon los soportes a altura 3. Que así ya la tocas con el pecho. Que la tocas directamente con el pecho. A ver esos spotters. ¡Inicio! ¡Soporte! ¡No hay press! Nuevo récord de España para Jesús Varela. 230 kilos en press. ¡No hay press! ¡No hay press! ¡No hay press! Gracias.